¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No me vas a contestar? ¿No me vas a decir nada? Hasta los delincuentes más terribles encuentran las palabras para defenderse. Yo no me quiero defender. Porque en el fondo tiene usted razón. Nosotros nos equivocamos. Y ahora, pues, hay que pagar por nuestra hermana. ¿Pero por qué lo hicieron, Juan? ¿Por qué? Por el dolor de haber perdido a nuestra hermana. Por eso. Y por el engaño de Bernardo Elizondo. Bernardo amaba a la hermana de usted. ¡Malaya! ¡Jamás me dijo que estaba casado! Tampoco digo que hay una familia. Eso no es amor, don Agustín. Escúchame bien. Bernardo Elizondo engañó a nuestra hermana. Así como nosotros engañamos a sus nietas. ¿A usted le parece igual? ¿Le parece buena? Bernardo Elizondo merece ser perdonado. Y nosotros no. Sé que no debo juzgarte, papá. Pero tal vez si tú hubieras sido honesto con Livia desde el principio, nada de esto habría pasado. Ahora nosotras estamos pagando por tu culpa. ¡Por tu culpa, papá! ¡Por tu culpa, papá! Papá, perdóname. Yo no tengo derecho de hablarte así, lo sé, pero... es que me duele mucho todo lo que nos está pasando. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname. Ayúdame, papá. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Ayúdame. ¡Suscríbete al canal!